Bueno, Carlos, ¿y qué nos puedes contar tú más del colegio? Porque acá tenemos un espacio especial en que nuestros invitados pueden entrar a otra dimensión y hacer... ¿Qué como? ¿Como un monolo? ¿Un monolo? Claro, es como la dimensión desconocida. ¿Vieron cómo han cambiado los tiempos con el tema del gileo y de las redes sociales? O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Este es el lugar, este es el spot, y ahí está tu público. Ok. Estamos al aire. ¡Ay, perdón! No sé qué vas a cambiar. Bueno, los gileos, ¿cómo han cambiado los gileos en esta época? Porque ahora con el tema de las redes sociales, todo es tan fácil, todo es facilito. En nuestra época se chambeaba, uno tenía que estar ahí dándole. Ahora no, ahora te mandan los monitos y ya está, ya, ya está. Los chicos dicen ya, ahí. Nosotros no, nosotros tenemos mensaje de texto y tenemos que mandarles mensaje de texto inspirados a las chicas, ¿no? Como, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Yo aquí, mirando la luna, espero que tú también. Y para terminar ponías TQM. Si ya estaban, si ya eran enamorados, le metías TQMMM. Esa es otra vaina. Eso ya es otro level. Es otra cosa, de verdad. O sea, me encanta porque había la época del messenger. No era el inbox, era el messenger, el MSN, ¿no? Y todavía, ahí te dejaban en visto. O sea, también había la dejada en visto. Había la dejada en visto, pero cuando te dejaban en visto, tú imponías respeto. Le zumbabas la pantalla, le zumbabas la pantalla. Y si no, le mandabas el chibolo malcriado. Uno de los tipos de gileos que más recuerdo y que más me gustan de chibolos es la llamada telefónica nocturna de 12 de la noche a 3 de la mañana que no tenía tema de conversación. Solamente era, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Nada más. Y de pronto entraba mi viejo 2 y media de la mañana. Entraba a mi cuarto y me encanta mi viejo porque me llamaba la atención en mute, ¿no? Mi viejo simplemente entraba y me decía. Y tú le respondías a tu viejo en mute, ¿no? Era como... Y se iba tu papá, increíble, increíble. Y le decías a la flaca, ¿no? Yo tengo que cortar. Ya, no importa. Ya, cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Ya, colgámonos dos a la vez, ¿ya? Ya, ya. Uno, dos, tres. No cuelgaste. ¡Eso tampoco! Eso nomás. ¡Qué buena! ¡Qué buena!